Gracias a Dios que he tenido la paciencia para crecer en el deporte. Ya llevo dos años en Muay Thai y se tarda, el arte de Jiu Jitsu y de Muay Thai se tarda mucho tiempo, es mucha paciencia. Pongo mucho de mi parte, mucho esfuerzo de mi tiempo, trabajo con mi coach Frank, one on one, durante el día. Las técnicas, las combinations que he crecido desde cuando comencé, hace dos años. Coach Frank Trevino le agregó strength and conditioning, la dieta estaba un poquito difícil, pero ya entró el año y dinero, ya lo tomé más serio y logré hacerlo. Yo sé que él es zurdo, pero en realidad yo estoy preparado para pelearle a cualquier persona, que sea Juan o otra persona. No puedo esperar el momento para llegar a la pelea. No puedo esperar el momento para llegar a la pelea.